Más disparos de Corea del Norte cerca de la frontera con el sur. La agencia de prensa surcoreana Yonhap informó que Pyongyang llevó a cabo una nueva andanada de tiros de artillería con munición real en las costas occidentales. Es el tercer día consecutivo de ejercicios militares en la zona. La agencia indicó que ningún proyectil cayó del lado surcoreano de la línea limítrofe del norte que marca la frontera marítima de facto en el Mar Amarillo y que no se han reportado víctimas. Las autoridades locales de las islas surcoreanas del Mar Amarillo recomendaron a la población que permanezca en sus hogares. Los disparos en los últimos días marcaron una de las escaladas militares más graves registradas en la península coreana desde 2010, cuando Pyongyang bombardeó una isla surcoreana. Kim Jong-un, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, negó el domingo las afirmaciones de Corea del Sur de que Pyongyang lanzó decenas de proyectiles de artillería el sábado cerca de la frontera. Según declaró a la agencia oficial de noticias KCNA, se trató de una operación con el objetivo de desorientar. Y explicó que los militares norcoreanos detonaron explosivos simulando el sonido de disparos 60 veces y que observaron la reacción de las fuerzas surcoreanas.